Hola, bienvenidos a Nuri Channel. Ya llevamos 100 días haciendo Vlogmas. Y hoy podéis ver 20 ideas para regalos para estas fiestas. Espero que os guste. Pues empecemos con adornos navideños. Y ahora seguimos con el siguiente regalo. Los complementos. Peluche. Cosméticos. Higiene para ponernos guapos y para oler bien. Pues seguimos. Ahora toca regalitos para si tienes móvil o ordenador. Esto es un retón. Y esto es una batería portátil que podéis cargar el móvil o en otros países que se llama celular. Va muy bien. También podéis regalar cosas de popularía. Una libreta. Un bolígrafo. Mirad que kawaii. Fue a mí decorado como este. O como queráis. Tortulina decorada. Complementos de ropa. Complementos de ropa. Herramientas. Enchadas para ir al cine. Enchadas de concierto para ver a tu artista favorito. libro, videojuegos, libro, dedo de música, vasos y tazas, marco de fotos, mochila, zapatillas de animales, y ya para terminar, un número de lotería, a ver si os toca. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos mañana.